...al nivel 45-46, por favor. Vamos a... ...a recibir con aplausos al Centro Educativo de Desarrollo Federal Fernando Storini, Soy la Karina Raquel Chirich, por favor. Aplausos para la Centrina Soy la Karina Raquel Chirich. Aplausos. Así también tenemos el ingreso de la estudiante Perónica Delfina Pax Zipac y también el estudiante distinguido Máximo Adolfo Coy Cucú. Estudiantes distinguidos del Centro Educativo 20 de mayo. Explico al público recibidos con fuertes aplausos. 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 Eduardo Hernández Sink Si también hace su ingreso el colecto evangélico virtud y ciencia con el estudiante distinguido Alex Bernardo Lucía Cucu. Fuertes los aplausos para el estudiante distinguido. Liceo Tecnológico Bilingüe en Guatemala Con Brandon Alexander y Manuel Villaporte ¡Gracias! Liceo Tecnológico Bilingüe en Guatemala Así también hace su ingreso el estudiante del nivel 46, Josué Aronías Chirich Miculach, estudiante del Liceo Tecnológico Bilingüe en Guatemala. Fuertes los aplausos para el estudiante. Liceo Tecnológico Bilingüe Liceo Tecnológico Bilingüe en Guatemala con su gran fin de semana, Edwin Giovanni Cuncanus. Liceo Tecnológico Bilingüe Cuarta de los aplausos para el estudiante del clave fin de semana. ¡Gracias! Continuando con el bloque, tenemos al estudiante Jocelyn Karina Chicay González, estudiante distinguida del Centro de Educación Básica Integral Renacimiento. Fuerte los aplausos para la estudiante. ¡Gracias!